¿Qué es la ley de seguridad interior? 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 Yo espero que se resuelvan los temas. Entiendo que Estado de México está por resolverse ahora en el tribunal. La toma de protesta del gobernador es el 15 de septiembre, eso debe de resolverse ya y será descongestionando naturalmente la propia agenda electoral. Y Coahuila también debe estar por salir en unas semanas después del Estado de México. Yo creo que con eso nos va a dar unos buenos meses, pocos, pero unos buenos meses para poder transitar en estos temas tan importantes. Y sin duda será muy valioso octubre, noviembre y diciembre para lograr grandes acuerdos. Después de ello se antoja sin duda en un proceso electoral difícil, se antoja difícil tener acuerdos el próximo año. Muchas gracias. Gracias.